Música Seguimos, continuamos con más Deportivo TV mostrándoles cómo están funcionando los clubes de Adelia María en este verano 2020-2021 con, en este caso, vamos a compartir lo que es la enseñanza de natación Así es, enseñanza y el plano competitivo que también se desarrolla en ambas instituciones en primer término nos quedamos en las instalaciones del club atlético Adelia María Así es, vamos a escuchar justamente la palabra del profe Dani Sofiorri y también algunas de las alumnas que están realizando también las actividades de natación que nos cuentan su experiencia en este verano Dani, un año más a cargo de la natación competitiva del club atlético Adelia María trabajando con un grupo interesante de personas que optan por esta especialidad Sí, otro año más, gracias a Dios, los chicos, bueno, nos están acompañando a pesar de que, bueno, estuvo todo el invierno bastante restringido, ustedes lo saben y ahora mismo está bastante restringida la competencia entonces, pero bueno, los chicos siguen entrenando siguen entrenando con muchas ganas Eso es muy importante, sobre todo porque además ahora se cuenta con la posibilidad de la pileta climatizada como un complemento para todo el año es como para sostener la motivación, viene muy bien Exactamente, estos chicos trabajaron, gran parte de ellos trabajaron durante el invierno ahora estamos entrenando por la mañana en la pileta de acá afuera y los días feos volvemos a la pileta cubierta a entrenar allá ¿Para quién está destinada la natación competitiva? ¿Qué requisitos hay que tener? Ninguno, solo el hecho de querer entrenar, querer superarse Los chicos que salen de la escuelita de natación que en este momento está manejando Pedro Salvachúa me los pasa y empiezan a entrenar, a intensificar los estilos en el nado Se extraña ese calendario de verano que año tras año nos acompañaba pero seguramente al aguardo de que la Federación Cordobesa pueda disponer de algún tipo de competencia Sí, se extraña un montón, la verdad que los torneos de verano que es donde nosotros nos nutríamos de nadadores, se extraña un montón pero bueno, este año hay que pasarlo y lo que sí estamos preparando con este grupo y algunos más grandes es la participación en los torneos de aguas abiertas en los lagos Ya una de las nadadoras del grupo competitivo, más varios veteranos participaron el fin de semana en Alma Fuerte, en el dique Piedras Moras y bueno, estos chicos, si Dios quiere, el próximo 6 de febrero van a hacer el bautismo de agua en aguas abiertas de varios Gracias, que es una muy buena opción y con algunos de ellos vamos a dialogar Bueno, tu nombre y cómo es esto de entrenar natación aquí en el Club Atlético Adelia María ¿Se disfruta? Mi nombre me llama María Rondón Regis A mí me encanta la natación y sí, es muy lindo el Club Atlético Muy lindo porque brinda un montón de opciones y además, como vemos, se arman grupos muy lindos de amistades, de compañeras Sí, sí ¿En tu caso, tu nombre? Mía Pagliarisi Mía, también disfrutando de las clases de natación, contanos un poquito cómo es esto de alternar entre la pileta climatizada y esta A mí me encanta nadar y me encanta, me gusta más ir en aquella porque está más calentita pero me gusta Pero en estos días están lindas las dos, hace mucho calor pero aquella es buena para poder entrenar todo el año Sí Bueno, felicitaciones chicas y bueno, Dani también, que sea un gran año disfrutando de un calendario distinto, pero al aguardo de que todo se normalice y los nadadores de Adelia María que siempre han sabido demostrar sus condiciones lo puedan volver a hacer Seguramente, seguramente va a ser un año atípico, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para tratar de nadar y de tener chicos La verdad que desde que tenemos la pileta no la hemos podido exprimir todavía todo lo que nosotros queríamos, pero bueno, ya van a venir tiempos donde los nadadores nuestros van a participar en torneos de otro nivel Compartíamos de esa manera entonces la palabra del profe Dani Sufiorre también de las chicas del club atlético Adelia María que se han sumado para la entrevista y ahora nuevamente volvemos al club deportivo municipal Sí, porque también se desarrolla esta actividad, la de formación en natación y también la actividad competitiva vamos a dialogar en este caso con el profe Michael In recordemos que también esta actividad es compartida con la profesora Julieta Crespo con quien dialogábamos en el comienzo de nuestro programa pero ahora sí, hablamos de la natación del club deportivo municipal en esta temporada 2021 La natación para niños, para adultos también es una opción aquí en la pileta del club deportivo municipal Sí, es una opción que este año empecé a trabajar con la natación de adulto de enseñanza y aprendizaje más chiquito y tengo competición también En el caso de aprendizaje lo estamos viendo en estos momentos pero qué días son las clases, quiénes pueden venir Son martes y jueves de 4 a 4.45 y después tenemos el grupito más grande que está más avanzado que de 4.45 a 5.30 ¿Con relación a los que participan de modo competitivo? Son martes y jueves de 2 a 3 menos cuarto, martes y jueves ¿Y para adultos? Martes y jueves de 8 a 9 menos cuarto ¿Con relación a la natación competitiva, tienen algún calendario? ¿Se sabe qué es lo que podrán realizar en materia de competencia durante este verano o no hay precisiones? No, no, no se sabe nada todavía, a mí no me dijeron nada pero estamos haciendo la natación de competición pero no se sabe nada, si compiten o algo Los interesados en estas clases, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a la sede, anotarse y tienen que pagar y después venir acá con el comprobante y acá empezarán a nadar Muchas gracias, ¿eh? Dale, gracias a vos ¡Vamos, la última, la última! ¡Adiós!